¿Qué onda gente del Taco Geek? En esta ocasión voy a darles una breve reflexión sobre Deadpool y Harley Quinn, dos de los personajes más populares de sus respectivas editoriales, pero que actualmente son un tanto repudiados por los fans más hardcore debido a sus nuevas historias, películas, etc. ¡Comenzamos! Deadpool y Harley son dos personajes con orígenes muy diferentes, pero que comparten muchas características como su gusto por la violencia, su personalidad extrovertida y su locura, por decirlo de alguna forma. Actualmente son mucho más famosos que antes debido a sus nuevas adaptaciones cinematográficas, donde son interpretados por Ryan Reynolds y Margot Robbie, ambos actuando a los personajes de una manera excelente, aunque en Suicide Squad la relación entre el Joker y Harley no haya sido como debió haber sido. Ambos han tenido excelentes historias a lo largo de los años, Deadpool ha tenido The Circle Chase, Harley ha tenido Matlob, Deadpool tiene Dead Presidents, Harley tiene Gotham City Sirens, entre otros. Ambos han tenido buenas apariciones en videojuegos, ya sea como personajes jugables o secundarios, Deadpool incluso tiene su propio videojuego. Entonces, si son personajes con buenas historias, buenas adaptaciones al cine y en los videojuegos, ¿cuál es el problema con ellos? Simple. Es algo que siempre va a quejar a los cómics, películas, anime, etc. El fandom. Y es que estos dos personajes tienen uno de los fandoms más tóxicos de todos. Si pensabas que el fandom de Batman y su argumento de Batman le gana a quien sea por ser Batman y siempre tener un plan es algo horrendo y fastidioso, es porque no conoces el fandom de Deadpool y de Harley. A pesar de que ambos fandoms son pésimos, van en direcciones opuestas. Deadpool tiene un fandom muy parecido al de Batman. Siempre argumentan que Deadpool puede ganarle a quien sea porque en un cómic mató a todo el universo Marvel. Mientras que el fandom de Harley se dedica a utilizar al personaje como chévere expiatorio para sus frases Tumblr y expresar sus deseos frustrados de una relación perfecta. Algo adicional es que ambos fandom por lo general se conforman de personas menores de 16 años que nunca han tocado un cómic en su vida que no sea Deadpool Kills de Marvel Universe. ¿Pero es todo culpa de las personas que conforman estos dos fandom? Claro que no. Es en gran medida culpa de las personas y páginas que les dan importancia. Si se les diera por su lado, como los que creen que Batman es Dios, entonces la opinión de estos dos personajes no sería tan mala como lo es ahora. Y es que ni siquiera sus cómics actuales son malos, aun si están plagados de fanservice de las películas y el pretexto de los chistes no cuenta para nada ya que ambos personajes siempre han sido así, a veces más y a veces menos. El problema al final son los fans y quienes le dan importancia a sus idioteses, no los personajes ni las historias. Y si simplemente ignoráramos a quienes sobrevaloran y no conocen a estos personajes, las cosas serían muy diferentes. No te hace más conocedor el repudiar a estos personajes, así como no te hace pózer el disfrutar de sus historias. Simplemente disfrútalas si te gustan pero sin darles un valor que no tienen, y lo mismo es con los demás personajes. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle like y compartirlo. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada que suba un video. Acá abajo les dejo nuestras redes sociales. Este fue el Taco Geek, hasta la próxima.